Bueno, pues hola a todos, y bienvenidos a un nuevo vídeo jaja, no? no somos lúsu Henri untuk como están el día de hoy, espero que estén, de lo mejor yo estoy muy bien muy agradecido por estar aquí un vídeo ma con ustedes papi, este soy yo Sandung 1962, o sea, es la primera vez que deficit alguno de mis vídeos déjame darte la bienvenida a tu canal favorito de música RRRRRRRRRR transactional El día de hoy, como ya pudieron ver en el titulo del vídeo, o en la miniatura vamos allá la video reacción de el nuevo sencillo deeeeeeeee Este cantante de Colombia que la viene rompiendo bien, brutal Y la hace en colaboración de Dalmata Ustedes a lo mejor como son muy nuevos, muy millenials No tienen idea de quien coño es Dalmata Bueno pues déjame decirte, déjame te informo que hace unos añitos más o menos Sale una canción bastante popular que se llamaba Pasarela Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela Ay, 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 cantando a mi cosa Este es parte de un dúo que se llamaba Ñejo y Dalmata Que hace bastante tiempo no han sacado nada Y no creo que lo saquen, bueno no han sacado como pistas De que se están juntando para sacar nuevo material En fin, este personaje es de la vieja escuela Repito, a lo mejor como ustedes son muy nuevos en esto de género No lo han de conocer pero no importa, vamos a escuchar este tema La verdad no lo escuché porque, no lo he visto, no lo escuché Porque quería hacer la video reacción Y dos, salió en la noche, salió, no me gusta eso que sacan los videos Ya casi a las 11, 12 de la noche Cuando ya todos están dormidos y no puedo gritar No puedo hacer todo lo que ustedes ya saben que hago en los videos Frente a la cámara Entonces pues me tuve que esperar a que ya fuera de día Como pueden ver, bueno como pueden ver Pero ya es de día Anyway, ya es momento de hacerle video reacción No perdamos el tiempo más Y vamos a darle No seas mamón Les decía que este video se subió hace menos de 24 horas Y ya supera las 2 millones y media de reproducciones Impresionante, impresionante Sebastián ya trae, repito, insisto Es un duro, es un duro Ok Un auto llega a una casa Que original, el asunto Sutra Me imagino esta junta, ya saben Sebastián Yatra con el manager, con los creativos Oigan, ¿cómo le ponemos a esa canción? Te llamas Sebastián Yatra Pues que se llame Yutra o Sutra ¿Cómo ves? No manches, una super idiota Director Yatra, Yatra Ok 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 Too much for me, too much for me Ok 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 Mucho ok, mucho ok Luego, ¿por qué se quejan del reggaetón? ¿Por qué? Tiene un excelente ritmazo La verdad No lo pueden negar Tiene un dembow macizo Contra el piso Ya te la sabe, papi Lo que le gusta es que le den Dalmata, Dalmata 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 ¿Ese es Dalmata? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eh En la cabeza Tiene cabello largo, ¿no? No puedo distinguirle bien Como que los años no pasaron en balde, eh Yo nada más digo, digo Soy fan de Dalmata Soy fan Pero Se ve un poco raro No sé ustedes Si alguno de ustedes es fan de Dalmata Dispensen ustedes Pero se ve un poco raro Tienes que aceptarlo Antes de continuar con esta video reacción Déjame decirte Déjame te informo Que se viene el evento del año Trick or Threads En el Conejo Blanco Por parte de mis amigos de Frecuencia Records La fiesta del año Trick or Threads No te la puedes perder Aquí abajo en la descripción Todo lo que necesitas Todo lo necesario Para que te enteres de este gran De este magno evento Donde Estará Sandungueo Show, papi El primer evento donde estará En vivo a todo color Sandungueo Show Ya tú sabes Vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes Vamos a estar cheleando Claro que sí Así que te quiero ver ahí Aquí abajo ya te dije Todo lo necesario Toda la información En las redes sociales de Frecuencia Records También sigue en mis redes sociales Porque voy a estar posteando La información El croquis Cuanto va a costar Que va a haber Promociones Todo, 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 todo Lo del evento Aquí abajo en la información Así que ya sabes Te quiero ver ahí El próximo 28 de Octubre En Conejo Blanco Aquí en Puebla Ya tú sabes, papi El evento del año No te lo puedes perder Ahora sí Una vez dicho esto Continuamos con el video Mucha fiesta Para mí mucha fiesta De hecho No, bueno No voy a decir nada Me pueden regañar después No, no Ustedes No mi novia Para qué quieren problemas Para qué quieren problemas Mejor Calladito Nos vemos más bonitos Ahora entiendo Por qué ya superó Las dos millones y media De vistas Porque Pues no más Vean esto No, no puedes dejar De mover los ojitos Por todos lados Literalmente en mi caso ¿Verdad? Puesto lo que quieran También Y lo digo sin temor A equivocarme Otra vez Que millones Millones de mujeres Quisieran ser ella En este momento Right now Esta canción Tiene un dembow Madre Madre santa De la madre De los dembows Ay Dios Ya está medio calor Es un gran video Es un excelente video Es un Es un Temazazazazazazazo Coño Buen junte Un excelente junte Tiene un buen ritmo Un buen dembow Esta Les aseguro Les vuelvo a decir Sin temor a equivocarme Va a ser el hit De otoño e invierno Esta canción Va a estar sonando En todas las discotecas En todos los antros En todos los bares Va a estar sonando En todos 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 lados Hasta tu abuelita Lo va a tener De sonido Cuando le llames Espero que Dalmata Regrese a hacer Nuevos temas Que regrese con viejo Que saquen más material Que le metan al Fraps Si se puede Porque este duo Era un excelente Excelente duo Tenía muchísimas canciones Muy muy buenas Y entonces Espero que se junten Otra vez Si Dalmata ya dio el paso Para entrar En esta canción Espero que también De el paso Para regresar con Ñejo Se junten Y se vayan a dar la gira Por todo el mundo Ñejo y Dalmata Son legendarios Son excelentes Excelentes artistas Así que si tu eres nuevo Si eres Millennial Ve a buscar a Dalmata Va a escuchar a Ñejo Y Dalmata De escuchar sus canciones Antiguas Y así tenemos un video más Espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó Regálame un enorme me gusta También Suscríbete Si eres nuevo Por favor Suscríbete Ya estamos a casi nada De llegar a 300 300 suscriptores Estoy muy contento Por todo el apoyo Espero que les guste este video A este tipo de contenido Estoy subiendo noticieros Hago video reacciones Hago entrevistas A artistas Hago de todo un poco Todo relacionado A género urbano Así que suscríbete Suscríbete Te lo juro Que te va a encantar Y me puedes seguir En todas mis redes sociales Además de YouTube Me encuentras en Facebook Twitter Y en Instagram En todas Igual como Sandungueo Show Aquí como está apareciendo En la pantalla Yo soy O'Male Japones Gómez Y este es tu canal Favorito de música Urbana Y nos vemos En el próximo video Adiós Tu canal favorito De música urbana Sandungueo Show Sandungueo Show Chau Chau